hola gente que tal como están sean bienvenidos a este nuevo vídeo y si el día de hoy vamos a hablar si es que es recomendable o no comprar el samsung galaxy s 9 o s 9 plus en este 2020 antes de empezar no olvides darle like suscribirte y comentar así es que comencemos samsung galaxy s 9 y s 9 plus en el 2020 pues comenzaremos como siempre hablando del precio ya que este dispositivo ronda los 462 dólares o 1600 soles como dispositivo nuevo ya que en el mercado de segunda lo podrás encontrar en 288 dólares que serían entre unos mil soles aproximadamente este monto puede variar puede ser un poquito menos a veces y pues este dispositivo fue lanzado en febrero del 2018 y internamente se traerá un procesador snapdragon de 845 de 8 núcleos o el exynos 9810 de 8 núcleos y 4 gigabytes de ram contará con almacenamiento de 64 128 y 256 gigabytes y una ranura micro sd suficiente para correr cualquier aplicación pesada como el for night entre otras de rendimiento pesado pues posee una batería de 3000 miliamperios y cuenta con una carga rápida e inalámbrica suficiente para jugar un par de horas ya que la batería te durará todo el día sin problemas con un uso regular en el apartado fotográfico no queda nada que decir excelente calidad de 12 megapíxeles con estabilización de imagen óptica y una apertura variable de 1.5 a 2.4 a pesar que el s 9 sólo trae un lente te ofrecerá fotos increíbles tanto de día como de noche y el s 9 plus te ofrecerá una doble cámara de 12 megapíxeles con estabilización de imagen óptica en las dos y en la cámara principal tendrás un gran angular que contará con una apertura variable de 1.5 a 2.4 mientras que en la secundaria tendrás una apertura de 2.4 en la cámara frontal de ambos dispositivos serán de 8 megapíxeles que te ofrecerán una calidad excelente también en el diseño el s 9 es un equipo que aún se ve muy moderno a pesar de que cuente con unos pequeños bordes muy reducidos en tanto en la parte superior como inferior y cuenta con una pantalla de 5.8 y el s 6 plus de 6.2 en conclusión tenemos un equipo bastante moderno y con un buen diseño que te ofrecerá tanto como calidad de construcción como calidad al tacto contará con actualizaciones por parte de samsung como de android aparte ahora ya está disponible la nueva versión de android 10 así que está recomendadísimo para este 2020 bueno ahora cuenta mi opinión sobre el samsung galaxy s 9 o s 9 plus si es que lo comprarías en este 2020 o si ya lo tienes déjame saber en los comentarios cómo te está oyendo cómo te estoy funcionando con este dispositivo y nos estaremos viendo en un nuevo vídeo